Vamos a ver, aquí tenemos seno de x todo elevado a 4 por coseno de x diferencial de x para uno experimentado ya la ve del tirón porque dice, a ver, ¿cuál es la derivada del seno? el coseno, ¿no? entonces yo lo que tengo aquí realmente como yo lo veo es zurullo elevado a 4 por la derivada del zurullo el zurullo es seno de x la derivada es coseno de x, tengo la derivada entonces esto sería zurullo elevado a 5 partido 5, me da igual a lo que es el zurullo el zurullo es seno de x por seno de x elevado a 5 partido 5 ¿vale? si yo derivo esto, la derivada sería un quinto se sale fuera por la derivada que sería 5 por seno de x todo elevado a 4 por la derivada del seno de x que es el coseno de x pero que esto es lo mismo que esto bueno, pues así no vale ¿por qué no? hay que especificar ¿qué cambio de variable vas a hacer? y tú dices vale ¿cuál es la función que está dentro de otra? el seno de x pues eso va a ser t eso es el cambio de variable ¿vale? adiós ahora ¿cuál sería la derivada de t? ¿cuál es la derivada de esto? dos tortas te doy ¿la derivada del seno o del coseno? no menos coseno está liado con la integral estoy derivando ¿el que no te quedó claro? ¿por qué? ¿el que parte? sale de que tienes que hacer un cambio de variable y tienes que buscar qué función está dentro de otra aquí la que está dentro es el seno de x y la que está afuera es elevado a 4 entonces el cambio de variable es t igual a seno de x y ahora tú pones diferencial de t igual a coseno de x diferencial de x y ahora viene el truco claro tú tienes aquí diferencial de x pero yo no quiero diferencial de x yo voy a despejar diferencial de x que a lo mejor lo hace de otra manera no, ya sé lo que hace y además os voy a hacer menos lío vamos a ver seno de x es t ¿no? yo puedo poner aquí t elevado a 4 ¿vale? y coseno de x diferencial de x es esto y esto es diferencial de t lo mismo que he hecho yo aquí solo que yo he puesto furullo y él ha puesto t y ahora la integral de esto es t elevado a 5 partido 5 si deshago el cambio de variable me queda seno de x elevado a 5 partido 5 ¿vale? a que lo veis muy clarito muy clarito además es que es muy fácil porque tú tienes que buscar la función que está dentro una vez que la ha identificado hace la derivada y luego ¿cómo te va a venir la función aquí? porque te va a venir si no te viene es que no la puedes hacer otra un poquito más avanza ¿el radio de qué? no tiene es que eran dos bolas así unidas suponiendo el radio la mitad del diámetro ya está otra cosa no porque no has dado centro de masa y esas cosas si no las has dado no lo puedes hacer ¿qué? te va a venir mañana por la mañana con los ingenieros aquí cuando uno empieza a 10 te está quejando ¿no? no mal